Muy buenas tardes Marlon, así es, nos encontramos en el sector conocido como la Campana de la Comuna 1 del Distrito de Barranca Bermeja. En horas de la noche, la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y el Ejército Nacional estuvieron presentes para poder realizar operativos preventivos en estos sitios ubicados en la Comuna 1. Escuchemos lo que nos dijo el Coronel del Departamento de Policía del Madrena Medio, Luis Cubillos. El día de ayer iniciamos unas intervenciones focalizadas en diferentes comunas de nuestro distrito capital, ayer iniciamos con la Comuna 1, todo este sector comercial que ha sido azotado y con el tema del hurto de los habitantes en condición de calle y sobre todo haciendo mucha presencia, plan requisa, solicitud de antecedentes, incautación de armas blancas, incautación y colocación de comparendos de la ley 1801. La identificación de más de 300 motocicletas, imposición de 10 comparendos por la ley 1801 y especialmente lo que nos interesa es el tema de prevención. Es una actividad de prevención, de visibilización, de que la gente vea a su policía, vea a su ejército, vea a la administración municipal, que estamos trabajando de manera coordinada y de manera conjunta. Y el Departamento de Policía del Madrena Medio también entregó resultados de los últimos días, precisamente en la Comuna 7 realizaron un allanamiento donde fueron capturados alias Soldado y alias Junior, esto porque fueron incautados más de 200 dosis de marihuana y un arma traumática. Escuchemos lo que nos dijo el Coronel de la Policía. El día de ayer en una diligencia de registro de allanamiento se logra la captura de dos delincuentes alias Soldado y alias Junior, es un caso muy importante sobre todo porque estas personas venían delinquiendo en el sector de la Comuna 7. En la diligencia de registro de allanamiento se logran estas dos capturas, la incautación de 10 dosis de marihuana, 60 dosis de bazuco, 50 de cocaína, un arma traumática, con esta arma traumática, como le hemos venido diciendo en las diferentes entrevistas, cuando nos hacen estas armas traumáticas son similares a las armas de verdad y con eso nos están cometiendo los diferentes hechos de hurtos aquí en la ciudad y obviamente también atentados contra las diferentes personas a través del arma traumática. Y en el municipio de Cimití la Policía Nacional lograron la captura por orden judicial del señor Joani Jiménez Lobo alias Puñaleta, presunto homicida del pasado 30 de enero en ese municipio. Esto gracias a la recolección de la información de la Fiscalía General de la Nación y la comunidad. Pasado 31 de enero logramos la captura de un delincuente en el municipio de Cimití. Esta persona había cometido un hecho de homicidio a principios del mes, a finales del mes de enero, específicamente el 30 de enero. Se logró esclarecer este hecho que enlutó a la población del municipio de Cimití. A través de nuestra Fiscalía General de la Nación, trabajo coordinado con ellos y a través de toda la recopilación de pruebas, testimonios, se logró la judicialización de esta persona y lograr la captura, ubicación y la captura de este delincuente. Lo ha anunciado por el Departamento de Policía del Madrena Medio y sus diferentes entidades. Han dicho a toda la comunidad que brinde información y pueda denunciar a tiempo cuando vean personas sospechosas en las diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.